La Fuerza Aérea del Perú, presente en el VIII Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres, CIDDEF 2021. Como institución tutelar de la patria en la defensa nacional, garantizamos la integridad del territorio patrio, el orden interno, la paz social y preservamos la identidad nacional por la que se inmoló el Capitán Fav José Quiñones González, el 23 de julio de 1941, durante el conflicto con el Ecuador. Vigilamos y protegemos los intereses nacionales en el ámbito aeroespacial y del ciberespacio, con nuestras aeronaves y personal entrenado, garantizando la inviolabilidad de nuestro espacio aéreo e integridad de las fronteras. Ponemos nuestras fuerzas a disposición del Comando Conjunto para la lucha por la pacificación nacional. Asimismo, a través del Centro de Vigilancia y Protección de la Amazonía, realizamos operaciones en Madre de Dios, Ucayali y Loreto, combatiendo la minería itala ilegal que provoca deforestación de los bosques. Durante el estado de emergencia por la COVID-19, nuestras patrullas y nuestros puestos fijos brindaron seguridad en las calles, velando por el distanciamiento social, resguardando las operaciones Taita. Atendemos los requerimientos del Ministerio de Salud y del CIS para las evacuaciones aeromédicas y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para los programas de Cali-Guarma, Pension 65 y plataformas itinerantes de acción social que llegan a comunidades alejadas. Lideramos Alas de Esperanza, ayudando a zonas altoandinas y de la Amazonía durante friaje y heladas. Potenciamos nuestra industria aeronáutica ensamblando aviones de instrucción como el KT-1P y Alarus CH-2000 en Semán, Perú. Participamos en el desarrollo aeronáutico con el servicio de electrónica Unidad Reparadora de Equipos de Aviónica, Telecomunicaciones y Tarjetas Electrónicas, el Servicio de Material de Guerra, Estación de Mantenimiento y Reparación de Asientos de Acción para caídas y equipos de supervivencia y pisores nocturnos, el Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos que desarrolló vehículos aéreos no tripulados para la detección y seguimiento de incendios forestales, desbordes de ríos y sismos, además de simuladores de vuelo para helicópteros y aviones. También contamos con la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo que monitorea los efectos de desastres naturales, la minería ilegal y la deforestación. Somos la primera línea de respuesta ante las emergencias nacionales, mediante nuestras brigadas de intervención rápida de desastres y aeronaves, tendiendo puentes aéreos, uniendo zonas afectadas, trasladando damnificados y evacuando heridos, además de llevar ayuda humanitaria, trasladamos vacunas contra la COVID-19, equipos médicos, plantas y balones de oxígeno de manera rápida y segura a nivel nacional. Apoyamos en la lucha contra incendios forestales con nuestras aeronaves y equipos de aéreo y baldes y contenedores biodegradables. Participamos en ejercicios multinacionales estrechando lazos de amistad, incrementando medidas de confianza mutua y mejorando la capacidad de respuesta a amenazas y objetivos de seguridad comunes. El personal destaca en Misiones de Paz de las Naciones Unidas por el trabajo que realiza en apoyo a la pacificación mundial. Nuestra misión resalta en el continente antártico al brindar apoyo logístico al equipo de investigadores peruanos que forman parte en las expediciones científicas. Así empleamos nuestras capacidades en la defensa del Perú, de sus amenazas en la protección de sus intereses, en el control del orden interno en el desarrollo nacional, en la defensa civil y en el apoyo a la política exterior. Fuerza Aérea del Perú, en el Bicentenario, la fuerza de todos los peruanos.